El punto es que hay dos niños haitianos que pueden estar en peligro ahora y en riesgo. Estuvieron al cuidado de dos familias argentinas durante mucho tiempo. ¿Por qué están sus caritas al aire? Porque hay un pedido de Interpol que se está dando lugar, aunque no haya habido una adopción regular. Si lo que hay es un peligro concreto, por eso las caritas de estos niños están dando vueltas por todos lados. Y estas madres de adopción, madres de cuidado, están pidiendo, por favor, que se los encuentren y se cercioren en donde estén, se creen que están en México, que estén bien. Mati Lanzi está con estas parejas de estos dos niños que son parientes entre sí, pero que son de dos familias separadas. Mati, adelante, por favor. Sí, Karin, porque están desesperados, temen lo peor, temen que tanto Sanay Lee como Mauro, estos dos niños estén siendo usados con fines de explotación. Y es por eso que hacen este llamado urgente a que intervenga la justicia, porque creen que están en México. Se fueron hace solo semanas de Argentina. Las madres biológicas haitianas, esas madres que no se hicieron caro durante tanto tiempo, de repente vinieron un día y se los llevaron. Estos dos niños argentinos, Sanay Lee y Mauro, están sin estas dos familias que fueron los que lo acogieron, los que lo crearon durante tantos años. Y para conocerles esta historia más de cerca, vamos a hablar con la mamá del cuidado de crianza de Mauro. Estamos hablando de Estela. Quiero que me cuentes, Estela, cómo fue que ustedes conocen a Mauro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Estela. Nosotros, la mamá biológica de Mauro, alquilaba a dos casas de la casa de mi papá. Ella trabajaba en la estación de Catán, vendía ropa ahí en la feria, y pasaba con Maurito. Maurito tenía un año, era muy chiquito, y por ahí pasaba por la casa de mi papá, le pedía huevo, leche, algo para darle, para comer al nene. Cuando Maurito empieza a caminar, ya corría peligro, porque se escapaba. Mi papá le dijo cómo le iba a tener al nene en esa circunstancia, porque siempre le pedía que el nene tenía hambre, lloraba. Ella por ahí veía que lo maltrataba. Entonces le dijo que se lo deje, que él se lo iba a dar a mi hermana, que lo podía mirar y no iba a estar pasando hambre, ni frío, ni calor, nada. Mi papá se lo lleva a mi hermana, que vive ahí a tres cuadras de la casa de él. Mi hermana tenía un negocio, entonces le podía mirarlo. Bueno, y así mi hermana lo tuvo como ocho meses, más o menos, a Maurito. Nosotros lo veíamos también. La madre lo iba a ver de vez en cuando, porque ella en diciembre siempre se iba como cuatro meses a la costa a trabajar. Después un tiempo, cuando vino el COVID, a mi papá le agarró COVID, mi hermana lo tuvo que atender, y no lo podía tener a Maurito, porque tenía miedo de que se contagie. Me pidió a mí si lo podía tener a Maurito. Bueno, y ahí es cuando llega Maurito a mi casa. Él automáticamente, nosotros le dimos amor, cariño. Yo tengo una hija de 16 años ahora, y él no empezó a decir mamá y papá. Ay, perdón. Está Estela. Tranquila, tranquila. Tranquila Estela. Y si quieren podemos escuchar acá la historia también de tanto amor como la que está contando Estela, que es la historia de la mamá del corazón de Sanayli, que vamos a escuchar a Roxana, porque Roxana es tu marido, que acá también está presente, el que la encuentra a Sanayli en la calle, en condiciones de situación de calle. Sí, buenas tardes. Sí, él al trabajar en transporte público, la encuentra un día su mamá con la nena en la estación de Liniers, donde le pide ayuda, y nosotros acudimos a eso. La trajimos para nuestro domicilio. ¿Qué la tenía? Y tenía un mes y medio Sanayli. Era muy chiquitita. La trajimos a nuestro domicilio, la tuvimos acá dos meses viviendo, donde después la mamá nos pide ayuda, que quería tener su trabajo. Los vecinos le dieron un lugar para vivir también. Y bueno, Sanayli se vino quedando desde ese momento. Se crió acá con su familia del corazón. Hay dos hermanas que la esperan. Toda una familia, sus primos. Bueno, y toda la gente que la conoce desde muy bebé. A ver, Mati. Estamos desesperados. Queremos que regrese, porque su escuela también la espera. Y no queremos que le pase nada grave. Sí, Karin, te está escuchando Roxana. Primero, porque hay vínculos, hay muchas cosas que necesitamos saber. Son muchas las preguntas. Vamos primero a la primera historia, así vamos por orden. Sí, Roxana, le pido a Estela primero la palabra. Yo tengo que preguntarle a las dos, primero que hable Estela. A ver, son niños. Son niños y entiendo yo el tremendo amor que les deben haber dado, porque esa quebrada de vos significa la angustia profunda de alguien que ama, básicamente, y que materna. Pero acá hay una ley y hay documentación y hay órdenes que se tienen que respetar para que esto no suceda, de que pase de esta forma. Necesito saber si hicieron el pedido a la justicia para quedarse con la guarda. Porque tenemos entendido, y lo sabemos como periodistas, que no es tan fácil que suceda, que alguien quiere un niño y se lo quede, aunque lo ame, lo cuida y destine todo lo que tenga a su disposición para que ese niño viva. Entonces necesito saber los pedidos a la justicia que han hecho por ellos. En el caso de Estela, si me podés contar. Sí, nosotros no lo hicimos porque cuando Roxana empezó la custodia de Sanayli, la jueza Tesla se la dio a la madre biológica directamente. Se lo sacaron a Roxana, Sanayli volvió a estar durmiendo en la feria, en la calle, y nosotros por miedo de que no pase lo mismo y no poder que Mauro vuelva a pasar eso, no lo hicimos. Dijimos, bueno, vamos a seguir así hasta que Mauro pueda elegir con quien quiera estar. A ver, para entender un poquito, para entender, o sea, acá lo importante en primer lugar es que aparezcan Mauro y Sanayli urgentemente, porque lo que nosotros tenemos como periodistas que cuidar y que pedir es por los derechos de los niños. Esos niños tienen que aparecer y es después la justicia argentina la que tiene que determinar dónde se quedan esos niños, porque más allá de todo el amor del mundo, chicas, uno no se puede quedar con niños que están en la calle, uno tiene que denunciar esa situación y es la justicia la que tiene que determinar. Pero si, Catita, ya que hiciste esto, le puedo preguntar si tenía miedo, ¿por qué actuaste así como actuaste? Para entenderte, amor, no te estamos juzgando, al contrario, y ahora vamos a hablar de los niños, que es lo que más nos interesa, pero queremos preguntarte a vos por qué. Nosotros teníamos miedo de que nos saquen a Mauro y se lo den a la madre biológica y que pase lo mismo. Por eso no hicimos... Es más, nosotros cuando nos fuimos de vacaciones, que tuvimos que viajar al extranjero, lo llevamos a Maurito y le pedimos a ella que nos firme, ella nos firmó un poder de viaje. Y con ese, cuando yo lo anoté también a Maurito en el colegio, la llevaba a ella al principio de año, ella firmaba y listo, digamos... Estaban en contacto. Nunca fue la intención nuestra de sacárselo a Maurito. Claro, claro, claro. Está clarísimo. Y yo hago esta aclaración porque yo sé que realmente ustedes están desesperados por saber dónde están los chicos y que los chicos estén bien. Nosotros tenemos la obligación de hacer esta aclaración, básicamente porque también pueden haber familias que se quedan con los chicos con malas intenciones. Totalmente. Entonces, por eso es la justicia quien tiene que determinar. Pero los chicos no tienen que estar en situaciones de vulnerabilidad ni en la calle de ninguna manera. Así que eso está claro. Y hoy lo importante es realmente que aparezcan. Te quiero preguntar si la mamá de ellos en algún momento a ustedes les pidió dinero o algo para dejarles a los chicos. No, 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 no. No, nunca. No, nunca. No, no nos pidió nada. Ahora, ¿notaron en esa...? Sí, digamos, todo el tiempo que nosotros los... Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto duró esa relación en la que ustedes la veían a ella? ¿Ella lo veía en el momento en que ustedes lo tenían en la casa, cuando él empieza el colegio? ¿O había como una separación? ¿Él no veía a esta mujer? No, no, él la veía. La veía a la mamá. Ella a veces iba a mi casa. Cuando él empieza el jardín, ella los fines de semana se lo quería traer a la casa. Maurito, yo lo dejé que vaya dos fines de semana. A mí me citan del jardín que Maurito empezó a pegar, a morder y a decir malas palabras. ¿Qué había pasado? Y yo le dije, lo que pasa es que se lo está llevando la mamá, es lo único que puede ser. Y me dijo, ¿él está de acuerdo? No lo sé, le dije yo. Y yo un día, bañándolo a Maurito, estaba él jugando, le dije, ¿vos querés ir con...? Él le decía Gigi. ¿Vos querés ir con la Gigi? Y él me decía, no, casa valen. Bueno, y yo le digo, ¿no querés ir más con la Gigi? No. ¿De qué tenés miedo? Gigi pega. Estela, ¿de qué tenés miedo que pase con esos niños? Gigi pega. Por eso. Yo quiero preguntarle de qué... Él me dice, Gigi pega, entonces yo le dije, quédate tranquilo que nunca más vas a ir. Yo no te voy a dejar. Yo hablé con ella y le dije, mira, si vos lo querés ver a Maurito, miralo acá a mi casa, vení a visitarlo, te querés quedar, quedate. Yo no tengo problema, pero no lo vas a llevar. Porque vos lo llevás a la feria, ahí cualquiera se lo puede llevar. Lo puede manosear, cualquier cosa, lo que le puedan hacer. Porque Maurito era luz, amor, alegría. Ahora, a ver... Súper simpático. Bonita. Uno entiende la conmoción y lo conmovedor del relato de esta mamá. Yo no lo llamaría adoptiva, porque la adopción es un tema más complejo. Pero hay que entender que la justicia, una vez más, no canaliza en tiempo y forma las cosas porque esta mamá está reclamando algo que está en una situación irregular, pero lo que hay que poner en foco... Pero si no fue a la justicia, David. Bueno, pero porque la justicia nunca te canaliza en tiempo y forma. Pero ella no... Pero este nene... Pero fíjate vos... Perdón. Chicos, uno puede empatizar todo lo que quiera, pero ella se quedó con un niño. Estoy de acuerdo, pero la irregularidad pasa porque la justicia no canaliza lo que se necesita o lo que el nene necesita. Un nene que es golpeado, un nene que es maltratado. Pero ella fue la justicia, lo dijo hace un rato y le niega la tenencia y se la da a la madre. Yo entiendo, eso es lo que está diciendo. Bueno, por eso estoy poniendo de foco en la justicia. Pero es otra situación la de San Aili. Chicos, entre nosotros tenemos mucho para opinar, obvio, pero necesitamos preguntarles a ellas, ¿de qué tienen miedo que pase? Porque estás diciendo que la madre de Maurito, la madre biológica, le pegaba. ¿Qué pasa con la otra nena también? De que los vendan. Ah, bueno. Vamos a pasar a Roxana. De que los vendan o de que los... En el tema de Roxana, que ella se lo puede explicar mejor... Vamos a escuchar a Roxana también porque... Claro, te cuentan cada cosa referido a las familias biológicas que son muy, pero muy complicadas. Pero Roxana, contamos un poquito de qué tenés miedo, qué tenés miedo de que le esté pasando en estos momentos a San Aili. Y de que esté muy mal con su propia madre, que le estén maltratando. Ella no comía sus comidas, no tenía una vida con ella. Queremos que la regresen a la Argentina y que la justicia haga todas las cosas que tienen que hacer legalmente. Y que los chicos estén bien, principalmente. ¿Qué es lo último que saben de ella? Que está en México, Tapalchula, Chiapas. ¿Cómo saben? Y eso es lo último que sabemos. ¿Cómo saben, corazón, qué está ahí? Sabemos por las redes sociales. Por las redes sociales de una hermana de San Aili más grande, que tenía las redes abiertas, que ahora al pasar los días y al publicarse, ellos se nota que cerraron las redes y ya no sabemos más nada hace más de una semana. A ver, los documentos de los chicos, ¿quiénes lo tienen? ¿Ellas pudieron comprar un pasaje a México? ¿Cómo llegan a México, creen ustedes? Porque pasar a este país, lamentablemente tenemos que decir que uno pasa para otro lado de lugares muy conocidos y turísticos, como si nada, es lamentable, pero tenemos ejemplos muy cercanos de gente que nos ha dicho que de repente estás en Bolivia sin darte cuenta. ¿Cómo puede ser? Pero pasa eso, lamentablemente. Contame, por favor, ¿cómo crees que está en México? De San Aili sí se llevó su mamá la documentación, porque una semana antes me la pide, porque supuestamente iba a renovar la libreta de salario, asignación que le da el Estado, que iba a darle a una chica para pagarle, para que se lo haga, entonces me pide los carnés de vacuna y el DNI, entonces el de San Aili sí se lo llevan. O sea, ella pudo haberse tomado un avión perfectamente. En cambio de Maurito quedó el DNI y el de acá. Ah, quedó el DNI acá y tampoco se lo hagan. No, no tomaron el avión, fueron ilegalmente. Sí, fueron ilegalmente. ¿Vía terrestre? Sí. O sea, no salieron legalmente... Pasaron 10 países. No salieron legalmente del país, estamos seguros de que no pasó por migraciones, ¿no? Por lo menos esa es la información que yo tengo. No, no pasó por migraciones, no. Ahora, todo ese operativo de llegar ilegalmente, atravesar 10 países para llegar a México sin documentos, tiene un costo, no es algo que es como, bueno, me voy, me subo un micro y llego a México cruzando todas las fronteras sin tener documentos... Que no lo pagaría una mujer que vende ropa. Por eso, no lo pagaría alguien, o sea, ustedes apuntan a esto, con esto, alguna situación de venta de personas. Claro. Como que hay una intención con los chicos de llevárselos para sacar dinero, porque si no, uno no puede hacer todo ese operativo tan fácilmente. Preguntas, chicos. Sí, perfecto. Es así, donde me llega a mí un mensaje, que Sanayli se quedaba una semana con su mamá, porque vino un amigo francés, donde el hombre este no sabía que Sanayli no estaba con ella, y que ella quería sacarle plata para alquilar un local o... ¿Así te dice? Sí. Ella le quería sacar plata a este hombre, llevándola, mostrándosela a Sanayli. No entiendo, perdón. Obviamente que ella, una persona... ¿La madre de Sanayli te dice a vos que le va a mostrar a la nena a otra persona para pedirle plata? A un amigo francés. Sí, sí, a un amigo francés. Tenemos estos audios, ya que Roxana nos los facilitó. Los vamos a escuchar, por favor. Ah, es otro audio este, pero bueno. Lo ponemos y que nos cuente Roxana de qué se trata. Eh, Roxana, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tú fastidias mi vida así? Yo no tengo hijos contigo. Mi hija es niña. Por eso que yo me fui a la justicia contigo. ¿De qué monela? ¿Por qué necesitas que tú te tranches la nena por Facebook? Con eso a mí tú no vas a traer. La niña no es tu hija. Tú nunca la vas a tener. No es tu hija. Ay, Dios. ¿Ese llanto es de la nena? Ese es Maurito, llorando desesperadamente. Fue la semana pasada. También la semana pasada la señora Denise me ha llamado como tres veces. Me ha mandado dos mensajes diciéndome que ella no tiene una hija conmigo. Sí. Y que si yo tengo algún papel o tengo algo, que yo la vaya a buscar personalmente a Sanayli hasta allá. Es que, a ver, en lo que escuchamos en ese audio, perdón, pero tiene razón la mujer en lo que está diciendo. No, no, a ver. Sanayli, incluso hay una jueza que le dio la tenencia a la madre. Y, perdón, pero no le pongamos tampoco la carga de que porque hay un niño llorando de fondo, a mí me llaman a mi casa en cualquier momento y van a escuchar a un chico llorando de fondo. Que un chico esté llorando de fondo no quiere decir que necesariamente esté siendo mal pasado. Lo que pasa es que Roxana tiene pruebas o al menos ella sabe que algo sucede entre esos niños y estas madres biológicas. Y necesitamos saber eso. Si ustedes tienen pruebas. Ahora, el alerta de Interpol está vigente, chicas. ¿Cómo llegan a que les den, les lleven la corriente a ustedes y les den la prioridad? ¿Cómo llegan a eso? Bueno, nosotros llegamos a Interpol porque cuando yo llego ese primer día a hacer la denuncia en el juzgado número 3 de familia, me mandan a que yo tenga que hacer una denuncia por paradero de los menores, donde me mandan a la Fiscalía General de la Matanza en San Justo y me toman una denuncia penal por todo lo que nosotros informamos que los chicos desaparecen el día 13. De ahí cayó a la UFI número 9, donde ellos se sienten incompetentes y largan la causa, o sea, no podían, entonces nosotros vamos a Federal y Federal nos ayuda por el tema de todos los audios, todo lo que pudimos demostrar. Claro, esas son las pruebas. Aún cuando no son las tutoras legales de las criaturas, aún así la justicia les da la derecha para que Interpol intervenga. Pero porque la... No, no, para un segundito, pero aclaremos... Pero es importante aclarar esto, porque acá no se habla de la restitución de chicos a la familia que le dio su cariño. Acá hay un riesgo de chicos, es otra cosa. Lola, ¿qué pasa? A ver, aclaremos varias cosas. Una de ellas, primero, localizar a los chicos. Total. Porque no puede ser que no se sepa ni dónde están ni en qué circunstancias están viviendo. Dos, tenemos testigos que dicen que los chicos dicen que la mamá le pegaba. Tres, hay una doctora, hay una jueza que difícilmente le vaya a dar por ahora a los chicos a ella porque se los negó en algún momento. Pero vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es que te den la tenencia, la patria potestad y otra cosa es que te den una guarda. La guarda es asegurarse de que el chico está educado, que está recibiendo educación, que está escolarizado, que está bien atendido, que está siendo bien alimentado y demás. No hay ni guarda, pero si la madre biológica no quiere no hay manera. Entonces, yo lo que creo, yo lo que creo, depende. Porque si yo consigo demostrar que vos como madre sos ineficaz y que no estás cuidando a tu hijo, yo puedo conseguir una jueza, por lo menos se plantee a quien le da la guarda. Eso de que porque uno es padre, es dueño de los hijos, no es así. No, por supuesto, es hipotético porque estas mujeres ya se fueron de acá y ese es el problema. Quiero hablar con alguno de los papás, Mati, si sos tan amable, les pedimos a Roxana y Estela que alguna le pase el auricular. De todas formas van a tener su momento para hablar de lo que necesitan. Acá estamos con Ricardo, él es colectivero, él se cruzó con Zanayli, que estaba en situación de calle y fue quien comenzó todo esto. Así que los está escuchando ya Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo va? ¿Cómo va Ricardo? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por apoyarnos en esta lucha. Todo empezó cuando vos, a través de la ventanilla, veías a esta criatura, ¿verdad? Primero lo viste a Zanayli, chiquitita. No, esto, sí, en esto, yo trabajo en un transporte público de pasajeros y llego a Linier, justo donde yo llego, que terminamos el recorrido, que tomamos una espera de 10 minutos, yo bajo del colectivo y la encuentro a Zanayli con la madre, en situación de calle, que están vendiendo esa ropa interior como venden toda la gente de... Que viene de afuera, sí. Sí, que venden en la calle ropa interior. Y la veo, sí, y en la calle, en la vereda, y en pleno verano, que era en diciembre, enero. Y yo cuando me bajo del colectivo, la veo a Zanayli, a mi hija, la veo ahí, toda transpirada, con el mismo calor, bajo el sol. Una beba. La beba, que no tenía un mes todavía, donde le daba todo el calor del motor, porque yo sin darme cuenta, paré el colectivo ahí, y el motor de la respiración del aire del colectivo le daba justo a ella. Y ella estaba toda transpirada, y yo ahí me acerqué, me empecé a ayudar, a hablar con ella, y ella medio con desconfianza no me dejaba. Así fue un día, dos días, tres días, hasta que me dejó entrar en confianza, me dejó sacarme una foto, que es la primer foto que la tengo acá delante. Tras el la beba. Yo la primer foto que saco a Zanayli, y de ahí la pasé a mi señora, y con mi señora empezaron a hablar con ella, que ahí tomó un poquito más de confianza, porque le pasé el teléfono con mi señora a ver, y de ese momento la empezamos a ayudar, nosotros con pañales, leche, viajábamos de acá de González Castana hasta Linier. Hasta que, bueno, le perdimos el rastro en ese tiempo, le perdimos el rastro a ella, y no sabíamos qué había pasado, y a los cuatro o cinco días, una semana, nos llama ella, y había dicho que estaba internada con la nena en un hospital, que no me acuerdo, que está en Linier, que estaba internada con la nena por desnutrición, y que no tenía plata, y que le habían cerrado el alquiler, y no tenía para pagar, y le habían cerrado la puerta, y tenía todas sus cosas adentro, y no sabía qué hacer, porque le iban a dar el alta de la nena del hospital, y no sabía dónde ir y qué hacer, y bueno, me llamó, me comentó eso, y yo me senté con mi señora y mis dos hijas, y nos pusimos de acuerdo con ella, y por la criatura hablamos, y bueno, la trajimos, trajimos con madre y todo, no vimos ninguna intención de nada, solamente que la quisimos traer a ella acá, para darle un lugar, un techo. Ay, Ricardo, se me parte el alma y el corazón, pero... Darle el techo, darle amor. Oíme, en ese momento, ¿no pensaste en la policía? ¿No pensaste en alguien que legalmente pudiera hacer eso? No, yo lo que pensé en el viejo. Decime, decime. Lo único que pensé yo fue en la criatura, fue en la criatura, yo soy padre, soy abuelo, y pensé en la criatura, que no me gustaría que mis hijos pasen eso, ningún chico que pase eso. ¿Y ustedes tenían miedo? Ni mi hija, ni mis hijos, ni mis nietos, no quiero que ningún chico. Mi amor, ¿ustedes tenían miedo? Nosotros nunca pensamos en el miedo, lo único que pensé... ¿De que se los llevara así como ahora? ¿Cómo? ¿Vivían con miedo? ¿O confiaban en que ella les iba a dejar? Porque fueron muchos años que tuvieron a la criatura, ¿cuántos? Sí, ella siempre nos dijo que la niña va a estar con nosotros, porque la veía la nena feliz, y nosotros como al verla a mi hija feliz, que esté bien, que esté bien alimentada, que tenga su cama, su pieza, nosotros somos felices, viéndola a mi hija, que ustedes la ven en la foto que pasaron, no la vas a ver en una foto donde no se está riendo, porque ella era feliz, y nosotros éramos conformes con eso, con que mi hija sea feliz. Ricardo, lo que la madre pudo llegar a ser en este momento, nunca pensamos. Ricardo, te quería preguntar... Nunca pensamos que la madre llegue eso. Yo por lo que te escucho, es una persona de mucho bien, lo hiciste desinteresadamente, hay que decir que lamentablemente a veces se puede pensar que esta señora lo usaba todo esto para ella pasarla bien, digo, imagino si hubo algún pedido de dinero en todo este tiempo, si vos veías o notabas que había algo más o que esto podía pasar. Nosotros teníamos miedo de eso porque ya hace un año atrás nosotros tuvimos una guerra judicial, porque la madre se la quiso entregar al padre para que se la lleve al exterior, donde el padre jamás hizo cargo, jamás hizo presente, jamás trajo una leche que no me importaba que la traiga. Como una guerra judicial, perdón. Pero jamás hizo presente el padre. Entre los proyectores... Porque tuvimos una guerra judicial entre madre de San Aili y nosotros. Porque cuando nosotros enteramos que la madre se... Ahí fueron pedidos. Porque nos enteramos por otra boca que la madre se la estaba por entregar al padre para que se la lleve a Brasil para probar suerte, probar suerte con la nena. Nosotros nos enteramos eso y ahí sí fuimos a la justicia porque como iba a llevar a mi hija, la iba a llevar a otro país sin un trabajo fijo, a probar suerte y nosotros nos volvimos locos porque cómo íbamos a dejar a mi hija sin saber a dónde iba a ir a parar. Ahí fue cuando la jueza le dio la guarda a ella. Nos dio una tutela provisoria. Claro. Ah, para que esta me la pierdo. Hasta que se... Nos dio una... Paso intermedio. Le dio la tutela provisoria. ¿Y? Sí. Nos dio en ese momento, cuando hicimos la anuncia, nos dio una tutela provisoria a nosotros, que la tuvimos. Estuvimos yendo al juzgado como cuatro o cinco meses, yendo al juzgado, peleando por mi hija, donde tuvimos cámara gensel con la nena, estuvimos con psicólogos nosotros. Ahí fue cuando pasan estas imágenes de acá, miren, porque me hace hincapié con estas imágenes de la nena. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Ahí fue cuando ya sé la jueza, donde en una de las aclaraciones, la madre acepta, y lo dice en cámara gensel, que acepta que nosotros tengamos la nena y los fin de semana la tenga ella. Todas las semanas nosotros, mientras que vaya al colegio, y los fin de semana de ella. Que la jueza, la que está ahí, Lidia Testa, hace oídos sordos, porque está sentado que la madre acepta que la tengamos nosotros. ¿Pero qué le pasó acá, con estas imágenes? Ahí fue cuando la jueza opta por entregársela así o así, que dice que la nena tiene que estar con la madre. Y ahí fue cuando en ese tiempo, cuando se la entrega, la nena llega a estar así, ahí. Llega a estar todo eso, todo el día en la calle. La jueza tenía que haber hecho un seguimiento para ver si la nena estaba bien, estaba en un hogar, estaba bien cuidada, que no ande en la calle, que vaya al colegio, y en ningún momento le hizo un seguimiento a la nena. Y esas son las fotos que conseguimos nosotros por gente que nos conoce, claro, y nos quitó la tutela. Pero así estaba en el tiempo que estaba con la madre. Así como la ves ahí, abajo en las fotos. Sí, abajo en las fotos, sucia, por ahí lastimada también. Ay, qué pesadilla el ponerse en la pielcita de estas criaturas que no sabemos dónde están y en qué situación. Hay toda una cadena de responsabilidades que no se dieron en su momento. Toma. Y lamentablemente, sí, termina esto así. No termina. Hay un llamado a Interpol y las criaturas, si ustedes dicen que están en México, de alguna manera, no sé, siento decirles esto y se los quiero decir, ustedes las van a volver a ver. Estoy segura, algo va a suceder para que las puedan volver a ver. No sé cuándo. Y lo importante es que ellos estén bien. Zainili y Maurito. Familia, cumplimos en darles este tiempo para que todos podamos conocer la historia. Y algo se va a mover para que estas criaturas puedan volver. No sé si estar con ustedes ahora, pero sí por lo menos al resguardo, si es que se sabe que estas madres están haciendo algo indebido con estos niños cuando ustedes tienen pruebas de que pueden estar haciéndolo. Les mando un abrazo muy grande a ambas familias. Y lo último, si te damos, lo último, lo último, sí. Ponele, Mati, el micrófono a Ricardo. Lo único que yo quiero es que nosotros nunca hay la intención de sacársela a las madres, no fue y no será eso, porque eso tiene sus madres biológicas. Lo que nosotros buscamos es que las nenas tengan un techo, estén cómodas, estén escolarizadas, y el día de mañana sean alguien en la vida. Que no estén dando vueltas en la calle, que pasen frío, calor, lluvia. Eso es lo que nos interesa. Y saber que estén bien. Eso nos importa. Y estamos desesperados por saber eso, que ellos estén bien. Gracias, Ricardo. La justicia ya sabe que hay dos familias de mucho bien, que le hicieron muy bien a estas criaturas. Y esperemos que intervengan en ese sentido. Gracias, Matías. Hasta luego, Guito. Sanayi y Maurito. Ángeles de Dios, que esperemos y que de alguna manera estén protegidos. Interpol ya se está ocupando.